El tema de casas de empeño es un tema muy relevante y lo primero que había que precisar es que es una facultad muy reciente que tiene la Profeco. Lo que hacía antes Profeco era recibir una queja eventualmente de un consumidor por incumplimiento de un contrato, eso siempre lo hemos hecho. Pero en el 2013 se reformó la Ley de Protección al Consumidor y precisamente la exposición de motivos de la reforma habla de dos cosas. Una, efectivamente, que en ese momento se habían identificado ya algunos o había habido algunos casos en donde algunas casas de empeño se identificaron con temas de lavado de dinero, se identificaron temas como que las casas de empeño estaban siendo utilizadas por los que robaban en casas de habitación para deshacerse de los productos robados. Se identificó y de acuerdo con la exposición de motivos también, pues la necesidad de garantizarle a los consumidores una información veraz, transparente y oportuna para que pudieran tomar la mejor decisión los consumidores. Y en función de eso se reforma la Ley y se mandatan dos cosas. Uno, muy importante, uno, que todas las casas de empeño tienen que tener un contrato registrado de manera obligatoria con nosotros, es decir, revisado y aprobado por Profeco. Revisar todos los contratos, modificarle, quitarle las cláusulas abusivas, transparentar la información e inscribirlo en el registro de contratos de adhesión. Y segundo, muy importante, crear un registro nacional de casas de empeño. Este registro nacional lo pusimos ya en marcha el año pasado y el registro nacional nos ha llevado a hacer todo un proceso en donde todas las casas de empeño pasan por un proceso de revisión previa, sus actas constitutivas, sus socios, quienes conforman cada una de estas actas constitutivas, que no tengan antecedentes penales, quienes conforman las personas físicas o morales, que no estén sentenciados o hayan obtenido una pena por delitos del orden financiero, es decir, haber participado, no sé, en el quebranto de una caja de ahorro, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, toda esta información es previa, se pide antes de poder otorgar el registro. ¿Qué tenemos ahí? Una primera revisada para impedir que las casas de empeño estén metidas eventualmente con otros intereses. Ese es un trabajo previo, es preventivo. No se otorga un registro si no se cumple con todos esos requisitos. Luego, se revisan todos los contratos y en esos contratos lo que buscamos garantizar fundamentalmente es que el consumidor sepa de manera muy clara, con un lenguaje muy sencillo, exactamente cuáles son sus obligaciones y, la más importante, cuánto va a pagar realmente, ¿sí?, por el dinero que está recibiendo a cambio de la prenda que deja empeñada. Esto que era prácticamente opaco, que era muy engañoso, el consumidor generalmente le decían, vas a pagar el 12% de intereses, pero nunca le decían que había que pagar almacenamiento, gastos de administración, ¿sí?, que a la hora del proceso de devolución de la prenda, ahí vas a pagar un costo de no sé cuánto. Entonces, todo eso se transparenta y se presenta en una información donde el consumidor sabe al final, de manera clara, cuánto va a terminar pagando, ¿sí?, por el dinero que está recibiendo en el empeño y cuál es el proceso de devolución de la prenda, que también era muy poco transparente. Al final, la información es poder en el consumidor y lo que buscamos es que los consumidores, las consumidoras, tomen la mejor decisión. Una, que antes de recurrir a una casa de empeño, revisen que tenga su registro, ¿sí?, hoy por hoy las casas de empeño que ya pasaron todo este proceso de revisión tienen un certificado en papel seguridad que ellos pueden mostrar, y lo hacen además porque conviene, demuestran que esa casa de empeño ya fue revisada por nosotros, deben de revisar que el contrato que firman sea el contrato autorizado por nosotros, ¿sí?, claro, el que están suscribiendo y que ya tiene su registro, porque son contratos que no tienen cláusulas abusivas. La tercera razón por la cual se suspende o se sanciona una casa de empeño, ¿sí? En este momento, como han sido actividades, han sido actividades, en este momento han sido actividades nuestras justo para ir poniendo al sector en orden. Hemos hecho dos operativos nacionales de verificación en conjunto, entre el que hicimos en el mes de agosto del año pasado, el de enero de este año, hemos verificado ya al 50% de las casas de empeño que presumiblemente existen en el país y que se calculan en 8.000. De esas 4.000 casas de empeño, 1.700 casas de empeño han sido sancionadas, es decir, se les impusieron sellos de suspensión, ¿sí?, porque no habían cumplido con los requisitos que establece la ley de tener su contrato aprobado y obviamente su registro. Aunque es una obligación nueva, también es cierto que han tenido tiempo para hacerlo, ¿no? Hemos avanzado mucho, yo te diría que hoy por hoy las casi 500 casas de empeño que ya cumplieron todos sus requisitos, todos, esas casas de empeño cubren, pues, casi el 70% del mercado, ¿sí?, porque son las compañías grandes las que tienen cobertura en todo el territorio nacional y, pues, de alguna u otra manera han hecho un gran esfuerzo por cumplir todos los requisitos. Y en este momento estamos trabajando ya para las otras casas de empeño que no forman parte, digamos, de este sector organizado, que están sueltitas, ¿sí?, son a las que tenemos que ir jalando y jalando y jalando con los operativos de verificación. Mira, no las hemos identificado por una razón, porque evidentemente, como es una revisión previa, antes de darte tu registro, claro está que cuando han venido con nosotros es que ya corrigieron esos detalles, ¿no?, o ya no vinieron, simplemente las que tienen esos problemas y no van a venir, porque tienen que presentar constancias de no antecedentes penales, o sea, tienen que acreditar una serie de requisitos. Muchas de esas, lo que sí sabemos es que han estado cerrando muchas casas de empeño, muchas, tenemos reportes, por ejemplo, en las delegaciones, en donde, caso Quintana Roo, por ejemplo, que el año pasado teníamos identificadas como 250, este año solamente quedan 170, ¿sí?, y de esas 100, se han ido decantando solitas, ¿sí?, porque la presión en el proceso de regularización ha estado muy fuerte. ¿Qué sí hemos detectado? Evidentemente que sí se detecta la falta de cumplimiento a una obligación que tienen los dueños de las casas de empeño de informar al Ministerio Público cuando reciben, en prenda, bienes, más de tres o más bienes de iguales características, es decir, si una persona va a empeñar tres teléfonos celulares, ¿sí?, en ese momento hay la obligación de informarle al Ministerio Público, ¿sí?, cuando no lo hacen, ¿sí?, cabe la posibilidad de sancionarlas y esa es una parte de la tarea que hacemos también. ¿Tienen algo? Yo creo que es una práctica que se va corrigiendo. Yo estoy segura que literalmente recibían de todo y estoy segura que no reportaban nada. Hoy, lo que sí te puedo asegurar es que el proceso ha sido, si tú quieres, complicado, pero poco a poco todo el mundo ha ido entrando en un proceso de ponerse en orden, ¿no? Sí, sí creo que hemos avanzado muchísimo. ¿Qué va a pasar? Seguramente en la medida que vamos perfeccionando nosotros el registro, que vamos generando los mecanismos de que el proceso sea más ágil, que ya hoy lo tenemos todo sistematizado, hoy tú puedes hacer una inscripción de manera digital, siempre y cuando podamos compulsar los originales de los documentos, si no, no se puede. Yo creo que el camino es correcto. Y cada vez más, afortunadamente, la interacción entre Profeco y las autoridades estatales, específicamente la Procuraduría de Justicia de cada Estado, hacemos operativos conjuntos. Y claro que ha habido casos, los ha habido, en donde la autoridad local ha tenido que intervenir en investigaciones, pero que son competencias del ámbito de los Estados.